Oveja Jiménez Me fuera a despertar Esta gran ilusión que siento yo, que tengo yo Yo no me imaginé Que nos iba a encontrar El tipo de hombre que quería yo, quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera lavaba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Y sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Y tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Música Toca bonito oírte Música No sé lo que me da Cuando estoy cerca de usted Música No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Música No comienzo a mirar Música Y me hace estremecer Música No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Música Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Música Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Música Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé Que un día muy cerca no lo tendré Y tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé Que un día muy cerca no lo tendré Y tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel La, 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 la Gracias por ver el video.